350 pesos el metro de terreno. Hola que tal amigos como están? Esta vez nos encontramos en una colonia que se llama Guadalupe. Guadalupe está ubicado en lo que es el pueblito de San Pedro Tlaquilpan. Aquí al lado tenemos lo que es Villas de Tezontepet, que es el boulevard Omar Fayat. Sigues todo ese boulevard y vas a llegar a este pueblo que se llama San Pedro Tlaquilpan. Esta vez te traigo a la venta 11 mil 400 metros cuadrados de terreno para explotación de mina. ¿Cómo que para explotación de mina? Aquí todo este terreno tiene lo que es grava y arena. Lo puedes explotar y más adelante te puedes quedar solamente con el terreno. 11 mil 400 metros a 350 metros el metro de terreno, estamos hablando de 3 millones 990 mil pesos. Si quieres aprovechar y hacer una muy buena inversión para que saques material ya sea grava y arena, esta es una excelente oportunidad. Estamos en San Pedro Tlaquilpan, terreno para explotación de mina. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, ya sabes que aquí tenemos bastantes oportunidades de inversión. Esperamos tu mensajito, tu llamadita o también nos puedes localizar en lo que son nuestras redes sociales y nos vemos pronto para que conozcas estas oportunidades que tenemos para ti.